Abajo, mira que es, delante, atrás, tiro, delante. Adelante, atrás, adelante, atrás, atrás, vamos, esto le falta a vos, eh. Adelante, atrás. Adelante, atrás, abajo. Pier limited. Atras caña, hijo de placas. ¡Aquí acorde! ¡Sale de las cañas! ¡Última! ¡A la talera de los piratas! ¡A la talera de los piratas!